Ya vienen las panaderas por las calles de San Juan, engañando a los chiquillos, cuatro duros vale el pan. Ya vienen las panaderas por las calles de San Juan, engañando a los chiquillos, cuatro duros vale el pan. Dime panaderita cómo va el trato, la harina va subiendo y el pan barato. Por el puente de Congosto, leré, cuatrocientos cojos van, unos llevaban la harina, leré, otros llevaban el pan. Yo que la vi subir, que la vi bajar cortando la rosa, morenita es su cara y muy graciosa. Cuando paso por tu casa, leré, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre, leré, que con verte me mantengo. Anda diciendo tu madre que de mí te libre a ella. que te libre de soldado y que no vayas a la guerra. Y amor mío del alma, cómo no vienes a cumplir la palabra que dada tienes. Que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, cómo no vienes. Anda diciendo tu madre que tú una reina mereces. Y yo como no soy reina, no quiero que me despecies. Y amor mío del alma, cómo no vienes a cumplir la palabra que dada tienes. Que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, cómo no vienes. Que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, cómo no vienes.